Hola gente, bienvenidos otro día más al canal Hoy, 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 a pedido de ustedes Gustavo versus Alfajores de Maicena Si, porque lo hicieron ustedes en Instagram Que si no me seguís en Instagram, se lo voy a dejar por acá arriba Que estás esperando, seguime Caillou hago preguntas, hablamos, nos llevamos bien La comunidad está creciendo, muchas gracias Pero bueno, no me voy por las ramas ¿Qué vamos a hacer hoy? Un reto contra Alfajores de Maicena Tenemos 12 Alfajores de Maicena Ay Gustavo, ¿pero vas a comer solamente un kilo? Sí, pero no ¿Por qué sí, pero no? Si te gustan los Alfajores de Maicena, si alguna vez comiste, si lo conoces Lo difícil de esto es tragarlos Sí, se hacen una bola que no bajan ni locos Por eso hoy, el desafío es intentar comerme 12 Alfajores de Maicena Lo más rápido que pueda Los voy a buscar En esta oportunidad, para la cartera de la dama El bolsillo del caballero, les traigo una casa de Alfajores de Maicena Eh, tiro todo ahí, después limpio yo con un boludo Bueno, acá tenemos 12 Alfajores de Maicena Eh, no me está pagando cachafás Solamente que los conseguí barato Estos 12 Alfajores hacen un kilo Pero no nos vamos a quedar con este kilito nomás de Alfajores de Maicena Si no, les tengo una sorpresa Como me parecía poco, conseguí 3 Alfajores de Maicena XXL En total tenemos un kilo 600 de Alfajores de Maicena Cada 100 gramos tenemos 393 calorías Que eso nos da un total de... Eso nos da un total de... 6.288 calorías Un kilo 600 casi en totalidad de azúcar Te voy a dejar acá en una imagen Vamos a tener algo para tomar y que arranque el cachengue Bueno, acá tenemos nuestros 15 Alfajores de Maicena Uh, estoy nervioso como siempre Bebidas Concentración total Bebida por acá Vamos a poner el tiempo Qué lindo que son Tienen una buena cantidad de dulce de leche Mirálos No son pura masa Preparados ¿Listos? ¿Vamos? A ver Yo voy a tantear en vez de correr Mmm Sí, se hacen bola ¡Ay, su cerezo no baja! ¿Quién me manda? Lo difícil de bajar no son las tapitas como yo pensaba Sino dulce de leche Tiene muchísima cantidad Se hace una bola ¡Uff! Provecho Me mojé toda la cara Soy un pelotudo ¡Ajá! ¡Ah! los 12 en 5 minutos 30 bajaban fáciles pero se hacían bola bueno voy a buscar agua y seguimos con estos tres acá ya tenemos agua voy a parar el tiempo lo voy a reiniciar vamos a ver cuánto tarda en comprarme estos 3 xl así que arrancamos otra vez vamos estos ya son más grandes esto ya más más a corte mira no y la marca esto es otra cosa no es tan feo es un gusto totalmente diferente esto tiene más gusto maicena tiene una masa más fluffy el luceriki está muy rico ahora esto de panadería está mejor que los cachafas me parece tenemos boludo tapa el tiempo esto es imposible me manché todo con china amiga la verdad no estoy ni feliz ni estoy triste porque debo ser el primer perotudo que intenta comer alfajores de maicena rápido una cosa que se hace bola pero bueno de los dos el que más me gustó fueron los de la panadería chef tenían más masa y pero estaba como más equilibrado el conjunto total nosotros eran puro dulce de leche así que bueno otra locura más al canal la verdad ya no solamente mordimos la banquina sino que no estábamos yendo a la mierda pero es lo lindo así que te quiero dar las gracias por estar ahí por bancarme en todos los vídeos se los quiere suscribirte dan un like activa la campanita compartilo hace todo lo que tengas que hacer y nos vemos la próxima saludos dice más miga que el pingo no no